La más reciente incautación de 4.000 kilos de cocaína en el puerto de Rotterdam, que iban ocultos en un contenedor con piñas procedente de Costa Rica, volvió a poner en el escenario la falta de controles que hay en los puertos costarricenses en cuanto a la salida de estas estructuras. Este se convirtió en el segundo mayor decomiso de la historia para las autoridades de este puerto europeo, luego de que en el 2005 interceptaran otro contenedor con banano procedente de Ecuador. En el sector exportador sostienen que la no existencia de escáneres suficientes, sumado a que sus operadores no son los indicados. Pone en entredicho la imagen del país. Es una gran preocupación para la Cámara de Exportadores de Costa Rica que representamos a todo el sector exportador, ya que este no es un problema de seguridad de exportaciones, es un problema de seguridad nacional. La influencia del crimen organizado está incidiendo negativamente en la imagen que tiene Costa Rica a nivel mundial. Las empresas se esfuerzan durante muchísimos años para mejorar sus procesos, introducir sus productos en mercados europeos y de Estados Unidos para que se encuentren contenedores contaminados en otros países. Al respecto, los representantes de la Cámara no han recibido respuesta oficial de parte de las autoridades en cuanto al manejo de los equipos. La respuesta que hemos recibido por parte del gobierno es que esto lo va a seguir viendo fitosanitario del Estado, pero nosotros insistimos que esto lo debe el Ministerio de Seguridad Pública. Este es un problema de seguridad nacional y del Ministerio de Hacienda. La revisión de escáneres es un trabajo profundo, de mucho análisis. Son como los escáneres médicos donde tienen que haber especialistas en escáneres de contenedores revisando lo que está saliendo dentro de los contenedores. El cargamento fue incautado del 1 de junio y tenía un valor en el mercado de 140 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.